Ella está en otra rumba Diferente a la mía Con la falsa alegría Que la lleva a la tumba En tu rumba de ahora Hay un negro camino Y por eso no sigo Yo, los pasos de Dora Te digo, ella está en otra rumba Diferente a la mía Y el compás que le marcan Aunque tiene alegría Puede ser su fin Ella está en otra rumba Diferente a la mía Porque en mi rumba de ahora Brilla la paz y alegría Ella está en otra rumba Diferente a la mía Oye, que yo la rumba de Dora Que tiene un negro camino Por eso yo no la sigo Ella está en otra rumba Diferente a la mía Carabalí y con gorria Pero tu tiempo fría Ella está en otra rumba Diferente a la mía Pero parece que no quiere dar tu brazo a toser Retírate, retírate, por favor No siga Que tiene un negro camino Diferente a la mía Y pensar que la noche callada Yo te di mis besos Que tiene un negro camino Diferente a la mía Fue la pibu y tubangón Te lo dije Fue la pibu y tubangón Eso que no tiene guille ni nada Fue la pibu y tubangón Fue la pibu y tubangón Camina, pibu y Fue la pibu y tubangón Ese es el nenito de las mamias Ella en Bahía Fue la pibu y tubangón Fue la pibu y tubangón Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!